ok chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de blood strike en esta ocasión como están viendo en el título y la miniatura de este vídeo el día de hoy les vengo a traer toda la información detallada de lo nuevo que vino o que va a venir dentro de blood strike recuerden que si son nuevos en canal suscribirse a su rico su lento like para apoyar el contenido tanto que recuerden que estamos subiendo contenido diariamente de gameplay información noticias y muchísimo más a ese canal así que si aún no están suscritos los invito a suscribirse y dejar su rico su lento like vale vamos rápido con esto porque les tengo noticias les tengo noticias hoy van a hacer dos vídeos creo porque ya ustedes saben que voy a hacer ahorita este vídeo informando de todo lo coño mi ojo de todo lo nuevo que anunciaron el día de hoy y también en la tarde pues ya saben que salen en otras regiones pues algunas cositas de que tienen que salir para mañana y de las que voy a explicar a continuación entonces hoy en la tarde van a tener otro vídeo posiblemente así que como digo apoyar un montón y a dejar su rico su lento like vale aquí dice anuncio de la actualización de blood strike el 9 de mayo y literalmente nos encontramos en la primera pestañita que tenemos nueva arma la mencioné hace dos días que anunciaron esto que va a salir la mp5 y también tengo que hacer un vídeo de esto para hacer una comparatoria entre la la p90 y la mp5 mucha gente cree que va a ser la nueva meta pero pues los voy a dejarás consideración porque les tengo un detallazo preparado para esto vale el mp5 es uno de sus fusiles más emblemáticos y más usados en el mundo eso es obvio famoso por su precisión y fiabilidad excepcionales gracias a su mecanismo de retroceso retardado por rodillos esta arma literalmente no tiene mucho retroceso ya lo digo o sea es un arma súper fácil de utilizar la verdad lo que sí tiene mucha dispersión de balas esta popular arma estará incluida en el nuevo strike pass no te pierdas bla bla eso es que prácticamente el arma se va a desbloquear en el nuevo pase de batalla recuérdense algo un día antes del del pase de batalla o sea el 14 vamos a estar probando esta arma en exclusiva así que si aún no me siguen síganme vale optimizaciones vehículos todoterreno aquí en teoría para resumir es lo que nos quiere decir es que los vehículos ahora van a que se tienen gasolina porque mucha gente que se la vivía o se la pasaba en vehículos y eso es un punto muy muy bueno porque los vehículos no tenían gasolina o sea la verdad eso era usar un vehículo era algo muy roto a la hora de escaparse si obviamente el enemigo no apuntaba bien porque la verdad los carros están muy rotos porque aguantan un montón de tiros primero y segundo porque el combustible no se la acaba ahora si tienes restricciones vale partidas todos contra todos agregamos un modo para tres jugadores a las partidas todos contra todos clasificatorias en la isla siniestra unete a dos mejores de colegas optimizamos la interfaz de selección del modo para que sea más fácil elegir el mapa o sea que ahora les voy a pasar a mostrar todo eso un momento cuando termine de leer vamos a ver todo hoy optimizaciones de los combates agregamos la opción del debate para caídas blablabla dispositivos tienen disponibilidad vale los jugadores de pc tienen disponible el modo de juego controles corregimos un error que hace a que los proyectiles y sus efectos de sonido concordarán cuando había latencia alta optimizamos la condición de las misiones sin morir las misiones de este tipo ahora se podrán completar al mismo tiempo excelente optimizaciones del sistema ojo con esto eso me gusta optimizamos la interfaz de selección del modo para que sea más fácil elegir el mapa eso ya lo dijimos optimizamos los ajustes de sensibilidad de los jugadores ahora podrán ingresar al valor de sensibilidad que desean me encanta la información personal ahora mostrará las modificaciones de las armas y las apariencias personalizadas ojo ojo con esto porque aquí podemos ver que se vienen un montón de vídeos a partir de esto porque vamos a agarrar las clases de los top 1 para exponerlas literalmente para probarlas o sea de los del top 1 mundial puede ser global o del top 1 de cada región no lo sé pero eso lo vamos a tener gente en ese canal próximamente así que vamos a poder ver las clases de la de los tops o sea o de la o de todos los tops sino de la del perfil de de la persona que nosotros deseemos aunque creo que se puede ocultar igual así que hay que ver aquí dice agregamos el botón de reclamar todo para que los jugadores puedan reclamar recompensas más fácilmente bla bla novedades ram fiesta van a añadir van a añadir una nueva skin de ram peso para el que no lo no se los voy a proceder a poner en pantalla igual eso para los que no lo sabían van a proceder a poner un skin de ram que la verdad está bastante bien y creo que incluso eso lo pusieron por aquí está vale no puedo acercar la foto tú se ve a ver se va a ver con muy mala calidad lo voy avisando miren ahí está ese es el skin de ram que van a meter ese es como un skin fiestera o no sé qué no sigues quien fiestera de trato pero es que meten skin de personajes que al menos yo no si me metieran un bol de una nova y una emma yo encantadísimo vale novedades baila ritmo el primer aspecto de striker eterno fiesta y la ejecución exclusiva de ram en tierra de hielo hacen de su debut a lo grande atrapa tus enemigos bla bla m4 apocalipsis para los que no han visto la nueva m4 que va a salir en es algo sencillo o sea realmente creo que también están poniendo mucho mucho empeño yo siempre lo he dicho eso no es nada nuevo yo siempre he dicho cosas como son están metiendo ya muchas skins de paga pero ahí está ese es el m4 apocalipsis que va a estar viniendo al juego apocalipsis ultra esa es la nueva skin de la m4 gente pero como digo el juego a sus bailas entonces aquí prepárate para el instrumento de apocalipsis bla bla hank fiesta en la playa van a añadir también un skin de hank prepárate para el próximo aspecto legendario fiesta en la playa únete a hank en una espectacular fiesta en la playa y disfruta del sol aquí ya lo normal no aquí vamos a el strike pass pero las armas legendarias de esta van a ser una mp5 legendaria y una cala de lava yo creo que el mejor pase de batalla que pudieron haber regalado fue donde regalaron la skin ultra o legendaria de la ar 97 y la vrb porque tienen efectos que están añadiendo últimamente vainas que él no no encuentro como que mucho sentido al final no corrección de errores aquí tenemos lo que es el cor la corrección de errores que ustedes la pueden leer como método importante corregimos que hacía que los atajos de teclas no funcionarán corregimos que hacía que la información de los compañeros se ha mostrado de forma correcta en los jugadores de pc de la isla siniestra corregimos un error que hacía que los efectos de sonido de las de los pasos no se realizaran de forma correcta eso me ha pasado porque ya ustedes han visto mis gameplays que me han matado un par de veces yo no escucho el enemigo o sea no ni siquiera veo los pasos optimización del rendimiento de la isla siniestra eso está muy bueno corremos un error que sea que los jugadores aparecieran dentro de componentes de la escena bla bla eso lo pueden ustedes leer o lo pueden ahí pues pausar el vídeo para leer todo vamos adentro vamos al juego porque les quiero enseñar algunas cosas primeramente algo que añadieron lo vamos aquí y aquí estamos encontrando con que ya podemos seleccionar directamente sin tener que estar entrando a las páginas en mapa queremos jugar aparte de eso está seleccionado en la isla siniestra pusieron un nuevo modo para tres jugadores que la verdad un modo duro sería también súper súper bueno pero ojo solamente equivale o bueno es válido en la isla siniestra si lo ponemos en vaya abandonado solamente deja de un solo jugador o de escuadra entonces tengan eso muy pendiente a la hora de esto a ver también dijeron que el tema de inspeccionar las armas de eso tenemos un arma en la manga queremos inspeccionar para que se vea lo chulo y no sé van a quitar que cuando eso se haga se lo van a implementar cuando se haga esa animación se oculten todos los botones o sea se oculte la interfaz todo que nada más se vea en la mano del personaje y el arma entonces eso está bastante bueno la verdad por si queremos sacar algún tipo de capturas de pantalla etcétera que no se nos complica aquí tenemos la misión semanal y pues aquí juntaron prácticamente todo para que se haga muchísimo más fácil reclamar en sentido vale voy a proceder para finalizar a entrar a una partida para que ustedes vean el tema del combustible de los vehículos vale estamos aquí literalmente con un vehículo y algo que me sorprendió muchísimo no mames en serio se murió miren re chistoso algo que me dejó también como que pensando vale dice también la durabilidad pensé que eso influía con el tema de las gomas y tal pero si se fijan acá en las estadísticas del carro y solamente está la gasolina que la verdad les voy a decir algo la gasolina dura demasiado o sea que añadieran eso o que voy a moverme porque es que me tienen cansado o sea que añadieran eso que no lo añadieron la verdad lo mismo porque la gasolina al fin y al cabo dura bastante o sea no tiene como un punto simplemente por añadir unas características del juego segundo el tema de la durabilidad es esta cuando cada vez que nosotros le vayamos pegando el carro pues obviamente se va a ir reduciendo vamos a hacer un ejemplo este en amarillo bueno ahí bajo más de la mitad no si se van fijando y pues el mismo vehículo les va indicando a ustedes que está dañado o sea no necesariamente tienen que pegarle un montón de tiros para darse cuenta a que o a cuánto debida está el vehículo ahí está que está prácticamente ya rojo lo único que marca eso son las características del vehículo como tal y pues alguna malísimo yo loco a ver y algunas características pues varias que hay dentro del juego que a ver no añadieron tan tampoco la gran cosa pero también si es cierto que yo más que nada me inclino más por el lado del de la nueva arma que va a salir pero nada es esto de la información que tenemos hasta el momento es decir si el vídeo les gustó no se ven suscríbanse a dejar su rica subiendo like y compartir el vídeo para que más personas vean esta increíble información así que nada aquí me despido hasta un próximo vídeo y chao chao